Nos informo que la Guardia Costera consiguió ya localizar a todas las personas que iban en la embarcación que naufragó en Point Loma, en las costas de San Diego, dejando tres muertos y cinco heridos de gravedad. Todos eran migrantes que venían desde México, que lucharon por sus vidas con desesperación hasta el último momento. Francisco Cuevas tiene la última información. ¿Qué tal, Nicole? Saludos aquí en San Diego, California. Continúan las investigaciones alrededor de este terrible accidente marítimo, en el que desafortunadamente perdieron la vida 13 inmigrantes indocumentados, cinco más han ido a parar a hospitales locales para ser atendidos de las heridas sufridas durante este accidente. Todo esto mientras han comenzado a surgir nuevas imágenes grabadas por testigos que presenciaron cómo estas personas que viajaban en esta rudimentaria embarcación comenzaron a asaltar desesperados luego de que chocaran en contra de una zona rocosa. Muchos de ellos no llevaban salvavidas y bueno, desafortunadamente, tres de ellos perdieron la vida ahogados en este lugar. Los testigos comenzaron a hablar con las personas que brincaban del bote y la mayoría de ellos dijo que provenían de Tijuana, México. Había otra persona que venía de Jalisco. Y bueno, el consulado mexicano informó que la mayoría son mexicanos, con excepción de una mujer guatemalteca. Y el capitán de esta embarcación, que es de nacionalidad estadounidense, entre las personas afectadas había un menor de 15 años de edad. La embarcación partió un día anterior del accidente de Puerto Nuevo a unas 50 millas al sur de donde me encuentro. Un viaje que se está haciendo cada vez más común, un viaje peligroso y que desafortunadamente está teniendo este tipo de tragedias con tres personas que murieron en esta ocasión. Las autoridades han informado que estos incidentes han aumentado en un 90% en el presente año fiscal, lo cual quiere decir que los coyotes están desafiando a las autoridades, tratando de pasar su cargamento humano rumbo a los Estados Unidos con estas tragedias, estas pérdidas humanas. Las autoridades han dicho que el capitán de esta embarcación está ya en custodia de las autoridades y bueno, él podría enfrentar serios cargos criminales ya que aquí han perdido la vida tres personas. Eso es todo lo que tenemos. Nicole, regresamos contigo a los estudios. Una tristeza. Gracias, Francisco.